www.feyyaz.com 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aplauso, el octavo toro y último del martillo se llama el Patio Aneta, la Tusa de Jalisco. Son llenas de luz, el agua cristalina y las praderas verdes. Nos diga, señor, que nuestro boleto de entrada está apagado. Venga, el aplauso grande para estos doce héroes. Venga, el aplauso grande para estos doce héroes. Ahí está, señoras y señores. ¡Verdad! Es en la mano y él dice, aquí puedo. Y se va. Bien, felicita a este chamaco de Luisa por esa primera emoción. Javier Álvarez cada domingo les da oportunidad allá a todos los jinetes. Todos los domingos tempranito hay que ir allá a echarse un piquetín. Los domingos tempranito hay que ir allá a los años, dos levantaron, a mi ilusión. Ahora, pacha! Oh, que respiraste y decidí. Cuando se olvide. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza! ¡Vamos! Aquí está este toro, canqueta de papaya. Aquí está señores elevándose, golpeando rápido el jinete. ¡Cuidado! 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 ¡Vale el toro! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está este toro, canqueta de papaya. Aquí está señores elevándose, golpeando rápido el jinete. ¡Cuidado! 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 ¡Vale el toro! ¡Hable el toro! Aquí está tenedor de la campana. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Ahí se ve! ¡Cuidado! ¡Ándale! ¡Cuidado! 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 allá en los pajaretes en el brinco y ya en la tarde en este momento están jugando el que diga tiene que tragarle que se come no hombre que bueno que no te vean hermanos había una cooperación que pedía un jinete otro creo que se va a operar algo así vamos a ver ese es de ser del brinco claro de una vez de una vez cuantas donde está doña flor levante la mano doña flor doña flor algo que le quiera decir a su hijo ay que no seas wey que mañana se ve mira ya está fumando de los puros pinches nervios señora son los terceros del pajarete de javier álvaro el brinco de un patrismo fuerte fuerte agármese agármese épale no antes no después fuerte vámonos ahí ya le salió tercero le está ganchando y cuidado señores que si le queda se va a llevar la derechera gracias señores aquí hay un campeón su majestad el bandillo ya cumplió los 10 años es mayor es un tor que no es bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!